Doña Mari Doña Mari No me hable, don patrón ¿Por qué estás enojada ahora, doña Mari? Pues es que yo ayer quería Y pues nada de nada ¿Cómo que querías? ¿Qué es eso, doña Mari? Están mis hijos aquí, respeta, por favor Ay, don patrón, ni se proyecte Yo quería limpiar, barrer, trapear Y los del servicio del hotel La limpieza no me dejaron Ay, doña Mari Yo no sé para qué me trago Ay, doña Mari O sea, aparte de todo malagradecida Ya, doña Mari, llegando te voy a correr Pues es que a mí me gusta